Música Muy queridos hermanos hagamos resonar el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre del Cielo. Que hermosa palabra para traer hoy el Cielo a nuestra vida, para traer hoy el Cielo a nuestra casa. Con el perdón, que nos pongamos una meta en este día. Pidamos perdón y perdonemos. Dios, en nuestra familia busquemos a alguien con el que quizá hemos tenido alguna dificultad Y busquémosle hoy para pedirle perdón Y para perdonar también Porque si perdonas Dios te perdona Y tu Padre Celestial te concederá todo lo que tú necesitas Hermanos, con esta palabra Abracemos con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto Arturo Lomeli Y te pido Señor, te doy gracias por todos los que nos piden oración Te doy gracias por cada alma que tú sanas, Dios Los cuerpos que son sanados Las almas que son liberadas de la opresión del infierno Y todos los que reciben hoy la provisión porque pasan necesidad Coloco en tu altar a Gabriel Alexander Gandica Por nuestro país Colombia, intención de Javier Bernal David Camilo Guzmán por la salud Lidia Ortiz Pardo Ángela María Sánchez Juan Sánchez Y Alcira Familia Cortés Ramírez Nubia y Janet Cortés Ramírez Acción de Gracias al Espíritu Santo Intención de Gladys Espíndola Elsa María Lazo Rodrigo Rangel Vega Y familia Cristóbal y su familia En México bendicen los Dioses Y la Pascua de su Hijo al Cielo Y te doy gracias Señor Por un año más de vida que le concedes A Juan Andrés García Amado Felices 16 años En Bucaramanga Benjamín Bautista Felicidades María José Martés Y su hijo Santiago Jarabillo Felicidades Tilsia Cote En sus 84 años Felicidades Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración que preside Nuestro querido Padre Alex Dios está aquí Qué hermoso es Él lo prometió Donde hay dos o tres Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Aquí, 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 aquí El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano Oh hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón El Señor a los hambrientos Los colmó de bienes Yacían en oscuridad y tinieblas Cautivos de hierros y miserias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis hermanos y mis hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos Al encuentro con el Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida La iglesia se regocija En la vida de sus santos Y celebramos a San Pedro Claver Este gran santo Que donó su vida Sirviendo a aquellos Que padecían Que estaban en una vida miserable Se dedicó a servirles Por toda la vida Por eso hoy le pedimos A San Pedro Claver Que nos ayude A ser generosos Y entregar nuestra vida Al servicio De aquellos que lo necesitan Pidamos perdón de todo corazón Y mientras pedimos perdón Oremos con toda nuestra alma Por todos aquellos Por los que se ofrece Esta Santa Eucaristía Por todas las benditas almas Que partieron a la eternidad Por sus familias Para que encuentren Consuelo y paz Oramos por los matrimonios Oramos por los matrimonios Oramos por los jóvenes Y los niños Oramos por los abuelitos Por los ancianitos Oramos también Por todos aquellos Que nos piden oración Por los que no tienen trabajo Por los que están pasando Por dificultades Por los enfermos Y de una manera especial Dando gracias a Dios Por aquellos que están De cumpleaños O que hoy cumplen Aniversario matrimonial Mientras oramos por ellos Reconozcamos Que somos pecadores Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos O Dios O Dios Que hiciste a San Pedro Claver Esclavo de los esclavos Y lo fortaleciste Para que los sirviera Con amor Y paciencia Admirables Concédenos Por su intercesión Que busquemos Lo que corresponde A Jesucristo Y que amemos Al prójimo Con obras Y de verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y ahora les invito Para que escuchemos Con atención La palabra Del Señor Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos El hecho De predicar No es para mí Un motivo De orgullo No tengo más remedio Y Hay de mí Si no anuncio El Evangelio Si yo lo hiciera Por mi propio gusto Eso mismo Sería mi paga Pero Si lo hago A pesar mío Es que me han encargado Este oficio Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente Dar a conocer El Evangelio Anunciándolo De balde Sin usar El derecho Que me da La predicación Del Evangelio Porque Siendo libre Como soy Me he hecho Esclavo De todos Para ganar A los más posibles Me he hecho Todo A todos Para ganar Sea como sea A algunos Y hago todo Esto Por el Evangelio Para participar Yo también De sus bienes Ya sabéis Que en el estadio Todos los corredores Cubren la carrera Aunque uno solo Se lleva el premio Corred así Para ganar Pero un atleta Se impone Toda clase De privaciones Ellos Para ganar Una corona Que se marchita Nosotros En cambio Una que no se marchita Por eso corro yo Pero no al azar Boxeo Pero no contra el aire Mis golpes Van a mi cuerpo Y lo tengo A mi servicio No sea Que después De predicar A otros Me descalifiquen A mí Palabra De Dios Te alabamos Señor Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Mi alma Se consume Y anhela Los atrios Del Señor Mi corazón Y mi carne Retozan Por el Dios Vivo Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Hasta el gorrión Ha encontrado Una casa La golondrina Un nido Donde colocar Sus polluelos Tus altares Señor De los ejércitos Rey mío Y Dios mío Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Dichosos Los que viven En tu casa Alabándote Siempre Dichosos Los que encuentran En ti su fuerza Al preparar Su peregrinación Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Porque el Señor Es el sol Y escudo Él da la gracia Y la gloria El Señor No niega Sus bienes A los de conducta Intachable Que deseables Son tus moradas Señor De los ejércitos Celebramos Tu gloria Y tu poder Y con gozo Cantamos Con el corazón Exaltando Tu nombre Aleluya 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 Por siempre Cantamos Aleluya 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 Por siempre Cantamos El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Lectura Del santo evangelio Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús A los discípulos Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos En el hoyo? Un discípulo No es más Que su maestro Si bien Cuando termine Su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué te fijas En la mota Que tiene tu hermano En el ojo Y no reparas En la viga Que llevas En el tuyo? ¿Cómo puedes decirle A tu hermano Hermano Déjame que te saque La mota del ojo Sin fijarte En la viga Que llevas En el tuyo? Hipócrita Sácate primero La viga Que tu ojo tiene Y entonces Verás claro Para sacar La mota Del ojo De tu hermano Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Queridísimos hermanos Queridísimas Hermanas En Cristo Jesús Bienvenidos Todos ustedes A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Mi familia querida Nos dejamos Nutrir Del mensaje Del Señor Que es gozo Que es alegría Que es paz Y que busca El Señor Siempre Irnos perfeccionando Hacia aquello Que Él busca De cada uno De nosotros Que seamos santos Que alcancemos La santidad Que luchemos Y logremos Esa perfección Que Dios Cito quiere Para que podamos Algún día Poder ir Al reino De los cielos Que el Señor Nos ha Nos ha regalado Gratuitamente Sin merecerlo Una vida Una vida Y una eternidad Felices Después De esta vida De dolor De conflictos De angustia De tantas cosas Por las que tenemos Que pasar Nos espera Un momento Maravilloso En el reino De los cielos No un momento Perdón Una eternidad Maravillosa Después de que Partamos de este mundo Y esa perfección La vamos logrando En la medida En que vamos Escuchando la palabra De Dios Le prestamos Atención Y empezamos A poner Por obra Aquello Que Diosito Quiere Y busca De cada uno De nosotros Hoy mi familia Querida Como ustedes Pueden acabar De escuchar Las lecturas Que tenemos Pero nos centramos Un poco En el evangelio De hoy Nos va a decir El Señor Amigos Hermanos Hijos Hijas Vamos a empezar Un camino perfecto Vamos a empezar A acercarnos A Dios Como Dios Quiere que Nosotros Nos acerquemos A Él Y una de las cosas Que Dios Quiere de nosotros Es que cambiemos Nuestra forma De ver A las otras personas Casi siempre Nosotros miramos A las personas Como no sé Como con doble Intención Como con miedo Como con temor Como que Esta persona No me causa Confianza Todo el tiempo Estamos en una Desconfianza De los unos Con los otros Y cuando conocemos A la persona La tratamos De pronto empezamos Como una especie De afinidad De amistad Pero sin embargo Somos Lanzamos Muchos prejuicios Empezamos A mirar Siempre Lo que hay En la otra persona Los juzgamos Mucho Y casi siempre Nuestras amistades No son sinceras No son honestas Porque siempre Estamos como con Una crítica Hacia la otra persona Muchas veces Incluso hasta Con la propia familia Hablamos de los hermanos Hablamos de las hermanas Criticamos a la mamá Criticamos al papá Todo el tiempo Vivimos como con eso El camino De la perfección Es un camino En que el Señor Me invita A mirarme a mí Antes De que yo Abra mi boca Para decir algo En contra de alguien O para decírselo A una persona Me tengo que mirar a mí Y cuando uno Se mira a uno mismo Y se da cuenta De todas las imperfecciones Que uno tiene Uno no tendría Ni siquiera Por qué abrir la boca Porque sabe Que uno muchas veces Lo que ve en los otros Lo que critica de los otros Lo que habla de los otros Es lo que muchas veces Lo tiene uno Y muchas veces De una manera Mucho más exagerada Por eso Mi familia querida El Señor Es muy contundente Mire lo que dice ¿Por qué te fijas En la mota Que tiene tu hermano En el ojo? ¿Qué es una mota? Todos sabemos Que es una motica De pronto las personas Que están en otros En otros países De pronto no entienden Una mota Una motica Es como una Un pedacito así Le decimos A un pedacito De esa telita Que está por aquí Que sobra Y usted arranca Ese pedacito Es como una motica Así los pedacitos De telita A eso le podemos Llamar una motica Una motica Es una cosita Muy chiquitica Y el Señor dice ¿Por qué le miras La motica Del ojo Que tiene tu hermano? Y escuchen Lo que sigue diciendo Pero no te fijas En la viga Que tienes En el tuyo ¿Qué es una viga? A los que conocemos ¿Cierto? Una viga Son esas columnas Gigantescas Que colocan Para sostener Las casas Son unas cosas Gigantes Como un árbol Cosas así Que tienes en tu ojo En otras palabras Te va a decir el Señor Cuando tú tienes Una viga Muy grande En el ojo Eres la persona Que más criticas Que más condenas Que más hablas mal Que siempre Estás lleno De prejuicios Llena de prejuicios Y todo el tiempo Estás condenando Criticando Juzgando Y por eso Es que no vives Feliz Por eso es que Tu vida es una vida Llena de tristeza De amargura De rabia De ira De melancolía ¿Por qué? Porque no eres feliz Tienes que sacarte La viga De tu ojo Tienes que desocuparte Mirarte hacia ti Y decirte Bueno ¿Qué es lo que yo Tengo que cambiar En mi vida? Y una vez Que tú descubres Lo que tienes Que cambiar En tu vida Tienes que empezar Ese proceso De transformación Miren Cuando una persona Se viene a confesar Conmigo Por ejemplo Y digamos Que las Con muchas personas Sus Muchos que Se han acercado A mí Me dicen Padre Es que otra vez Vengo a confesar Lo mismo Tal vez muchas veces Ustedes habrán dicho Lo mismo ¿Verdad? Otra vez Vengo a confesar Lo mismo ¿Verdad? Y casi siempre Yo le digo A las personas Mire Cuando uno Diosito Le muestra algo Uno va a la confesión Uno se confiesa Pero tiene uno Que empezar Un proceso De cambio Un proceso De restauración Por las cosas Que yo he hecho mal Porque si yo Siempre lo hago Y vuelvo Y lo hago Y vuelvo Y lo hago Y vuelvo Y lo hago Significa Que no estoy Teniendo ese proceso De restablecer Mi ser Yo me confieso Muchas personas Se pueden confesar Como yo les había Dicho antes Simplemente Para poder Comulgar Simplemente Es que no me siento Bien Simplemente Es que no tengo Paz Entonces Me confieso Recupero mi paz Recupero mi tranquilidad Puedo ir a comulgar Pero nunca Con el sentido Propio De la confesión El sentido Propio De uno Confesarse Es decirle Señor Te he ofendido Y propongo Firmemente No volverlo A hacer Entonces Cuando uno Hace eso Se empieza Uno a mirar Hacia uno Mismo Y cuando uno Se mira Hacia uno Mismo Se encuentra Uno con Esa gran Viga Que tiene Uno dentro De su ojo O dentro De uno Y empieza Uno a cambiar ¿Cómo puedo Ir cortando Esa viga? ¿Cómo puedo Ir quitándole Pedazos A esa viga Hasta que ya Se acabe Y desaparezca? Pues tenemos Que empezar A trabajar En ello Por ejemplo Si tú eres Esa persona Que hablas Mucho Criticas Mucho Estás Constantemente Con juicios Contra tus hermanos Tus hermanas Contra la gente Trabájale a eso Haz silencio Evita reuniones En las que tengas Que estar Y que empiecen A hablar De las personas Y esas cosas No lo hagas No vayas No asistas Hay que hacer Unos sacrificios Y la llaman Y por qué no vino Y por qué no sé qué Y por qué Y si sé cuándo Simplemente No Es que no puedo ir Y por qué no puedo ir Porque yo mismo Me dije que no puedo ir ¿Por qué? Porque esto me hace daño Entonces tengo que empezar A trabajar en las cosas Que yo necesito cambiar Tú te das cuenta Que eres una persona Que estás inducido A la sensualidad Que te gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con la sensualidad Con la pornografía Con la infidelidad Pues tienes que empezar A trabajar en eso Tú te confiesas O puedes reconocerlo Pero si no trabajas En eso Entonces nunca Lo vas a poder superar ¿Cómo se hace? Pues resulta que tú Eres una persona Que estás en el celular Todo el tiempo Y lo que ves Todo el tiempo Tiene que ver con eso Pues renuncia a eso Elimina esas cuentas Salte de todas esas cosas Que sabes Que te están haciendo entrar Y te hacen caer En la tentación Y te la pasas viendo Por ejemplo Todo el tiempo Hombres o mujeres En esas imágenes Que te mandan Entonces eso te despierta Toda tu sensualidad Y todo eso Y fácilmente Puedes caer en la infidelidad A tu esposa A tu esposo A tu pareja Pues tienes que luchar Contra esas cosas Eso es mirarse Hacia adentro Pero no solamente Para decirse uno Que malo soy Que mala soy Que triste Que vida tan dura No Uno no se mira Para lamentarse Uno se mira Y cuando Dios Le muestra a uno El pecado Que uno tiene No es para que Nos lamentemos Y lloremos Porque el otro día Yo recuerdo en la iglesia Había una señora Llorando Pero atacada Llorando Pues yo pensé Le dije Le pasó una tragedia Quien sabe Y cuando me le acerqué La señora me decía Padre es que soy Muy pecadora Padre Y lloraba Porque era pecadora Y no está mal Digamos en cierta manera Sentirse uno mal Por ser pecador Pero cuando Dios Te muestra Que eres pecador Que eres pecadora No es para que estés llorando Ni lamentándote Por el resto de la vida Es para que tomes Acción En eso que Dios Te está mostrando Y empieces a trabajar En ello Como voy a salir De esto Pero no me puedo Quedar ahí Me lamento Me confieso Y vuelvo otra vez A hacer lo mismo Yo sé que el demonio Va a estar ahí Y sé que el demonio Nos va a tentar Y sé que las personas Nos van a hacer caer Y sé que de muchas maneras Vamos a estar cayendo En muchas cosas Pero tenemos que pedirle A Diosito la gracia De todo corazón De verdad De poder avanzar En nuestra vida espiritual De fijarnos en nosotros En vez de estarnos fijando En todos los demás Porque por algún motivo Siempre estamos enfocados En todos los demás Y nos descuidamos nosotros Y cuando uno se descuida A uno mismo Ahí es donde empieza La raíz De todos los males Porque nunca vamos a lograr Como ese cambio Esa transformación Que el Señor busca De nosotros Este es un evangelio Muy profundo Me podría quedar aquí Hablándoles De todo lo que Tendríamos que descubrir Por dentro Y todo lo que Tendríamos que hacer Para empezar a cambiar Santa Eucaristía Sacramentos Confesión Cada tres meses Estar constantemente Recibiendo La sagrada comunión Todas estas cosas Nos mantienen Nos ayudan Pero tenemos que empezar A tener un cambio Y una transformación Yo les compartía Hace un tiempo Que en los Estados Unidos Hubo un caso De cinco o seis chicas Que desaparecieron Niñas Que desaparecieron Fueron raptadas Por una persona Por unas personas Y las niñas Desaparecieron Eran como seis niñas De diecisiete Dieciséis Niñas 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 Y desaparecieron Todas estas niñas Y de pronto Empezó a pasar el tiempo Y todas las familias Desesperadas Luchando por encontrarlas Iban a la iglesia local Y en la iglesia Hacían vigilias Prendían velitas Y oraban Para que las niñas Aparecieran Y adivinen que La persona Que las tenía secuestradas Abusaba de ellas Las maltrataba Las golpeaba Todo lo que Ustedes Lo peor que se puedan Imaginar en esta vida Les hacía ese hombre Que las tenía secuestradas Y adivinen que Este hombre Estaba sentado En la iglesia Con una velita Prendida Para que las niñas Aparecieran Imagínense esto Entonces ¿Qué pasa Con lo que Estamos diciendo? Muchas veces Cuando no hay Un cambio total En mi vida Puedo estar sentado En la iglesia Sentada en la iglesia Y viviendo una vida Completamente ajena A lo que Diosito quiere de mí Y haciendo daño Pero horriblemente Infieles Maltratos Todas estas Cosas Que hacen Tanto daño Habladuría Chismes Calumnias Brujería Y todo esto Y podemos estar Sentados en la iglesia Por eso el Señor Quiere Cuando te dice Mírate la viga Que tienes aquí adentro Padre Alex Y todos los que estamos aquí Míratela No No para que yo me lamente Y me ponga a llorar Por lo malo O lo malo Los malos O lo malas Que somos Sino para que empecemos A cambiar A restablecer Nuestro ser Si me doy cuenta Que me estoy desviando Por este camino Retorno otra vez Y empiezo Con mi oración Con mi constancia Pidámosle a Diosito Nuestro Señor Esa gracia Una gracia A mi familia querida Que vivió El santo Que celebramos hoy Hoy celebramos A San Pedro Claver El San Pedro Claver Le llaman El esclavo De los esclavos Así se colocó El mismo el nombre El esclavo De los esclavos O digámoslo De otra manera El apóstol De los esclavos San Pedro Claver Nació en el año 1580 En España Y desde España San Pedro Claver Nació de una familia Muy muy creyente Pero muy muy pobres Cuentan la historia Que tuvieron varios hijos Y solo sobrevivieron dos Por la pobreza Tan tremenda En la que vivían Y uno de los dos Fue una hermanita Y San Pedro Claver Lograron sobrevivir De los seis O siete Ocho hermanos Que tuvieron Cuentan que el papá De San Pedro Claver Ni siquiera sabía Escribir su nombre Porque nunca pudieron asistir Pero era un hombre Muy trabajador Muy creyente Muy entregado Y desde muy pequeñito Le enseñaron a San Pedro San Pedro creció Amando a Dios Con todo su corazón Decidió volverse sacerdote Entró a la compañía De Jesús A los padres jesuitas Allí empezó a formarse Y cuando estaba allí Por gracia de Dios Conoció a otro Gran santo jesuita San Alfonso Y San Alfonso Notó Todo lo que había En el corazón de Pedro Y lo empezó a animar Para que se fuera A las misiones Le dijo Vete a las misiones Ve Y San Pedro Claver Que estaba lleno Del amor de Dios Decidió aceptar las misiones Y adivinen que En donde terminó San Pedro Claver Para que todos los que están allá Y de pronto no lo saben San Pedro Claver Terminó aquí en Colombia Llegó aquí a Colombia San Pedro Claver Y resulta Que aquí estudió La teología Aquí siguió Todos sus estudios Y se ordenó Como sacerdote Por allá en el año 1616 Por esa misma época Hemos de recordar Que ya habían Conquistado Pues aquí Todas eran tierras nuevas Conquistadas Por los españoles Y resulta Que en Cartagena En donde llegó San Pedro Claver Se dio cuenta Que empezó a ocurrir Algo terrible El rey de España Mandó a que esclavizaran A los negros Que eran traídos Pues de todos estos lugares De África Del Congo Y todos estos lugares Y llegaban aquí Los esclavizaban Terriblemente Los ponían a aguantar hambre Les pegaban Todas estas cosas Y cuando Pedro Se dio cuenta De toda esta situación Se encargó De ayudarles muchísimo Cuentan Que San Pedro Claver Bautizó Escuchen esto Bautizó En sus años Como sacerdote Si se ordenó En 1616 Como sacerdote Y murió En el año 1654 Estamos hablando Del 16 al 54 26, 36, 46, 56 38 años En 38 años Bautizó Más de 300 mil Personas De estos negritos Que no Que no Pues no eran creyentes Que no eran Que no eran católicos Los evangelizaba Y los iba Y los iba bautizando Más de 300 mil Su vida Fue de una misión Incalculable Los cuidaba Les limpiaba Las heridas Les conseguía comida Les hablaba Del amor de Dios Les decía Tranquilos Que hay alguien Que hay alguien Que hay alguien De lo que estas personas Estaban haciendo Él con el amor Que tenía Aguantaba Los desplantes Aguantaba Todos los desprecios Aguantaba Todo lo que le decían Pero su enfoque Era en amar A los negritos Esclavos Y saben una cosa Cuentan que La celdita Donde dormía San Pedro La llenaba De enfermos La llenaba De todos Para que durmieran Ahí Se los llevaba Allí los cuidaba Los limpiaba Como podía Y lo amaban Con todo el corazón Y él los amaba A todos ellos Cuentan que Dos años antes De la muerte De San Pedro Después de haber Dedicado toda su vida Al cuidado Ocurrió una gran epidemia Epidemia en Cartagena Una peste muy terrible Y quedó medio paralizado Y los dos últimos años De su vida Fueron de mucho tormento De mucho dolor Cuentan que La persona que lo cuidaba Lo trataba muy mal Y nunca se quejó De absolutamente nada Siempre decía Si Jesucristo Sufrió por mí Como no voy a sufrir Yo por él Y así entregó su vida Dedicado al servicio Y al amor Dedicado a la perfección Nunca se enfrascó En mirar solamente El mal de este mundo Sino en dar una solución Desde lo poquito Que podía hacer Para ayudarle A los problemas De este mundo Pidámosle a Diosito Nuestro Señor Que San Pedro Claver Nos bendiga Nos acompañe Nos ayude Para poder nosotros Ser fortalecidos También en el amor En ayudar En no estar juzgando Y criticando Sino en mirarnos A nosotros Y empezar un proceso De formación Un proceso De avance En nuestra vida espiritual De amar Y de servir A los otros Especialmente A los que no cuentan En este mundo Como lo hizo San Pedro Claver Que el Señor Nos bendiga San Pedro Y la Virgencita Santísima Nos bendigan En este día Amén 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 No hay nadie Como tú Nunca me abandonas Siempre estás aquí Nunca me abandonas Eres fiel Toma mi corazón Que no sé cómo Pagarte tanta bendición Toma mi corazón Te lo ofrezco Te lo entrego Todo tuyo soy Toma mi corazón Mi corazón Mi corazón Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Concrito Nuestro espíritu humilde Oremos queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Que es mío Que es mío Y también Que es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta víctima De amor Que te ofrecemos Señor Nos sirva Por tu misericordia De sacrificio Propiciatorio Y que por la valiosa Intercesión De San Pedro Claver Crezcamos en el amor A los hermanos Y alcancemos La eterna salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Porque mediante El testimonio Admirable De tus santos Fecundas Sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Y nos das pruebas Evidentes De tu amor Ellos También nos estimulan Con su insigne Ejemplo Y nos ayudan Siempre Con su piadosa Intercesión Para que colaboremos En el plan divino De la salvación Por eso Nosotros Señor Con los ángeles Y con todos los santos Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda Señor a nuestros hermanos Que partieron a la vida eterna Admítelo Señor a contemplar La luz de tu rostro especialmente Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Ten misericordia Señor De todos nosotros De los que sufren De los que lloran De los que no cuentan En esta sociedad De los que son esclavos De todos los pecados de este mundo Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo Los apóstoles y los santos San Pedro Claver Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y así como el Señor quiere Que trabajemos en nosotros En nuestro pecado Que lo transformemos Que empecemos a luchar Por cambiar esas cosas Que a veces nos hacen tanto daño Pero que seguimos ahí con ellas Oremos como nuestro Padre Nos enseñó Para que logremos esa gracia Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras juntos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor dense Un fuerte abrazo de paz Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom 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 Alejem La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre Siempre esté la paz Queridos hermanos y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Dicen que no es moda Toda esa historia del amor A la cruz y a Jesús Dicen que no entienden A esa gente que es feliz así Por él y para ti Y que no comprenden Que la oración es el motor Que a mí me impulsa a seguir Que soy un bicho raro Porque no remo para el mismo lado Que dicen que debo seguir Me pego mar adentro Y tan contento mientras sea Dios Mi pastilino y viento La estrella de los mares Inmaculada madre que dijo sí Por ella estoy aquí No sé qué es el tormento Pues yo tengo fe en Cristo Jesús Y siempre hay un consuelo Espera un momento Que no es un cuento Que yo vivo así Y te invito a seguir Yeah, yeah Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso grita conmigo Que Jesús es tu amigo Que somos tu camino Hoy no dudes Y síguenle Entiendo que no entiendas Quien tiene la razón Si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Dicen, dicen, digo Yo solo veo un camino Al frente está Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que prueban su presencia Que no hablar de Él Sería esconderlas Yo intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Yeah, yeah Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso grita conmigo Que Jesús es tu amigo Que somos tu camino Hoy no dudes No dudes y síguele No dudes y síguele No dudes y síguele No dudes y síguele Oremos Oh Señor que nos has alimentado con el pan de vida En la fiesta de San Pedro Claver Aumenta en nosotros el don de tu gracia Para que el amor a los hermanos alcancemos la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos en la celebración de esta Santa Eucaristía Que cada día sigamos creciendo más en esa santidad a la que el Señor nos ha llamado Que descubramos que el pecado que el Señor nos muestra No es para atormentarnos Sino que nos llama y nos invita a un cambio de vida Gracias por estar aquí Gracias por caminar juntos Y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Buscan misa Padre Chucho cada día Y ahí estamos en el canal de YouTube también Acompañándolos en la Santa Misa Los invitamos para que envíen el link de la Santa Misa A todos los que ustedes quieran Y así nos ayudan a nosotros también a llevar el mensaje a muchas otras personas Nos contribuimos con la salvación de muchas almas que tanto lo necesitan También de una manera muy especial Los invitamos para que sigan enviando sus intenciones para la Santa Eucaristía Gracias a todas las personas que nos colaboran con el diezmo Con la ofrenda que van hasta Efectiv Que vienen hasta el santuario Muchas gracias de corazón Gracias por ayudarnos para nosotros poder ayudar Gracias por las personas que nos dan los mercaditos para los que lo necesitan Gracias de verdad de corazón Y a las personas que quieran las medallitas de San Benito Del Señor de los Milagros Si alguna persona quiere el aceitico de San José Si alguna persona quiere el incienso Con muchísimo gusto nosotros se los hacemos llegar O ustedes pueden acercarse a nuestro santuario Y llevarlos desde aquí Un saludo para nuestros amigos del canal de TV Familia A todos ustedes los que nos dejan entrar en sus casitas cada día Gracias por el cariño y por el amor a nuestro canal Y ahora los invito para que se dispongan a recibir la bendición El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado Con la dulce compañía de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho, pero mucho, mucho Y por favor sean amables, sonrían, seamos felices Así es Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven, María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Con nosotros a caminar Santa María Con nosotros a caminar Ven 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 Gracias por ver el video